Con una reducción de 10.8 millones de dólares, el ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el presupuesto de las elecciones municipales y legislativas 2021. Aseguró que hubo reducción en áreas como capacitaciones electorales, acreditaciones y escrutinio final. Por un monto de 45 millones de dólares. En 15 años es el presupuesto más alto para el desarrollo de una elección, con las características que tiene, las cuales son las mismas de 2015 y 2018. En comparación con las elecciones de 2018 se incrementa 19.2 millones. En ese sentido venimos, en esas condiciones, a solicitar que sea agilizada la aprobación del presupuesto, ya que como ustedes tienen conocimiento, el calendario electoral está en ejecución. Ya hay tres fases de la ejecución del calendario que ya pasó el plazo de ser ejecutadas. El 28 de febrero del próximo año los salvadoreños renovarán los consejos municipales, la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. El ministro de Hacienda detalló cómo se ha estructurado el presupuesto para estos comicios. Entre los programas que dicho plan de gastos contempla se encuentra lo relativo a la publicidad o comunicación electoral, capacitaciones, acreditaciones, consulta ciudadana, organización logística, transmisión, procesamiento, divulgación de resultados preliminares, escrutinio final y el plan general de seguridad electoral. Hemos recibido esta petición para que pueda ser estudiada en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. En los 45 millones no está contemplado el voto en el exterior. Es solo que el presidente de la República, Nayib Bukele, vetara por segunda ocasión la reforma aprobada por los diputados por considerarla inconstitucional. En este momento está en un limbo. El señor presidente de la República mandó vetado. Tiene que ver si, de hecho, qué decisión va a tomar el día de mañana. Tiene dos opciones. Primero, recibir y engavetar ese veto. La segunda opción o segunda ruta que pueda llevar esta Asamblea Legislativa es superar el veto. Una tercera opción en la que se pretenda aprobar un decreto en la que se allana el camino para el voto en el exterior bajo otra figura que no sea el voto postal. El titular de Hacienda aseguró que considerará un presupuesto especial para ejecutar el voto en el exterior. Si bien el presupuesto llega con atrasos y reducciones de los 55.8 millones solicitados inicialmente, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene listo el monto para implementar el calendario de las votaciones. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.